Comencemos. Entonces, ¿por qué hacemos click? ¿Por qué hacemos click para chatear? ¿Qué es lo que quiero pasar? ¿Para tuitear? ¿Para llegar a algún sitio? ¿Para ganarnos algo? ¿Para encontrar algún lugar? ¿O para comprar? Y si lo piensan, lo que es la acción de hacer click para todas estas cosas no es más que un impulso. La pregunta está de dónde viene ese impulso, qué es lo que nos hace hacer ese click. Y yo espero, después que haya terminado la charla, haber contestado esa pregunta. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado hasta ahora y dónde nosotros estamos? O sea, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Y qué es lo que va a pasar en los próximos 10 años? Para resumir esto voy a utilizar, si me notan un poquito, Sherry, la cantidad de medicamentos que me tomé, por poder estar parado aquí hoy. Voy a tomar un slide de Seth Prebash. Seth Prebash es una de las personas detrás de la plataforma asociada a los juegos que se llama Scavenger. Y él lo resumió de una manera muy interesante, en la que él dice que en la última década todo se trataba de la capa social. O sea, de las conexiones. La idea era cómo yo me conecto con ustedes. Recuerdan el High Five, que a mí me siguen tanta gente. Con Facebook. Y en Facebook son, qué sé yo, cuánta gente, amigos míos de mi círculo. También Twitter. O sea, todo se trataba de crear esas conexiones. Y lo que pudo ser muchísimo más complicado hoy en día es bastante simple. Y es que ya existe el Open Graph de Facebook. Facebook tiene 700 millones de conexiones en el mundo y sabe las relaciones de esas 700 millones de personas. O sea, desde cuánta persona tú tienes como amigo, hasta cuánta novia tú has tenido, cuándo terminaste con ella. El año pasado te gustaban las mujeres, este año te gustan los hombres. O sea, Facebook lo sabe todo. Y ese Open Graph de Facebook es la estructura. O sea, ya no hay que armar nada. La construcción está hecha. El que quiere trabajar sobre esa plataforma social, esa capa social, nada más tiene que conectarse al API, al API de Facebook. Y ustedes han visto las aplicaciones. Entonces, las posibilidades son infinitas. Y eso fue la década pasada. Ahora, ¿dónde estamos hoy en día? Es en la capa de juegos. La capa de influencia. Esta es la próxima década, la que apenas comienza. Todo se trata de influenciar los comportamientos de las personas. La otra se trataba de las conexiones y esta de la influencia de los comportamientos. Lo interesante es que no hay bases cimentadas. El proceso, la construcción apenas comienza. Yo creo que ahí es donde está, vamos a decir, lo que más valor tiene para el momento en el que ustedes están ahora mismo. A mí me hubiese encantado tener ese conocimiento cuando estaba en la universidad, porque eso significa que ustedes tienen más tiempo antes de entrar al trabajo o cuando entren a una vida productiva ya de tener su propio negocio y eso. Yo creo que van a tener las herramientas y tiempo suficiente como para construir sobre ellas. Entonces, ¿qué es lo que nos hace hacer clic? O sea, ¿qué es lo que hace que nosotros hagamos ese clic? Y la pregunta real tiene que ser, ¿por qué nosotros estamos usando esta herramienta? O sea, ¿por qué nosotros estamos entrando a Facebook cada cinco minutos? En el Foursquare, cada vez que llegamos a un sitio, hacemos check-in. O sea, ¿de dónde, por qué nos envicia? O sea, ¿por qué y por qué funciona sobre todas las cosas? Si entendemos las respuestas a esas preguntas, entonces, como les decía ahorita, estamos en el camino de que ya ustedes tendrán esa base para construir sobre ella y hacer lo que ustedes quieran. Y obviamente pueden hasta cambiar la forma en que actualmente se hacen muchas de estas cosas. Entonces, pero lo más importante de todo eso, y ahí cierra el círculo hacia el mercadeo, yo creo que si ustedes hacen eso, vamos a poder ser parte de la evolución que, la que se está llevando a cabo ahora mismo, de cómo conectamos las marcas y los productos. Y aún más importante, cómo nosotros influenciamos a las personas para que consuman nuestros productos o servicios. Entonces, uno de esos drivers, lo que nos hace hacer click, es la psicología social. Y le voy a poner varios ejemplos de eso. Un ejemplo, yes we can. Especialmente hincapié en el we, porque es el sentimiento de que solos es poco probable de que logremos algo. Pero juntos es mucho más probable de que lleguemos a algo en lo que podamos lograr juntos. Y todo se trata de empoderar al individuo y de ahí viene el éxito de la campaña en la parte social, en la capa social de Barack Obama. Y otro ejemplo de esto, y que se sale un poquito de eso, pero es un ejemplo muy fiel de la psicología social y cómo afecta a las personas. En el 1960, les cuento esta anécdota, en el 1960 se tomaron a un individuo del Wapipa Tribe, de una tribu nativa americana, norteamericana, y a una persona del sur, de Corea del Sur. Y no se entendía por qué las personas de Corea del Sur tenían una expectativa de vida mucho menor, digamos de cuarenta y pico de años, casi cincuenta años. Y la de los estadounidenses y la de estas personas eran de setenta y siete. ¿Y por qué los de Estados Unidos estaban en plena industrialización? O sea, ellos estaban, ¿cómo se llama? De algún modo se sentían mejor consigo mismos, se llevaban mejor. Sin embargo, en Corea del Sur la gente se quería suicidar. La gente estaba súper deprimida, decía, ¿por qué yo sigo vivo? ¿Qué yo estoy haciendo aquí? Sí, y es muy difícil pensar que una nevera en la industrialización pueda hacer sentir bien o mal a alguien. Pero todo se remontaba a cómo esas personas, el entorno en el que ellos vivían. Mientras de un lado, la gente del Wapipa Tribe lo metían como en un domo, como en un sauna pequeño, y ahí se metían todos los fines de semana, ponte tú, cincuenta personas. Pero no era, o sea, como estamos nosotros ahora mismo, ustedes ven las cabezas de todo el mundo. En ese domo, ellos se veían la cara. Y aún sin hablar, pues hacían conexiones muy personales. Habían, hasta salían parejas de ahí que se conocieron un día, en el fin de semana estaban comprometidos y se casaron. Pero lo interesante de ese domo y de estar ahí es que cuando tú pasas por situaciones precarias y por, o sea, tú la pasas mal, tú coges lucha con otra persona, eso te une más a las personas. Las personas terminaban abriéndose y contando sus sentimientos, sus penas, lo que les molestaba, lo que había mal en su vida. Mientras que en Corea del Sur la gente estaba yendo a su oficina, en cubículo, con el aire acondicionado a mil, con paredes grises. Y la verdad es que eso explicaba el por qué de un lado del mundo se comportaban de una forma y del otro de otra. Y es que la presión social tiene ese efecto en las personas. Por eso la importancia. Otro driver es el sentido de pertenencia. Y aquí, ustedes van a reconocer a esa joven. Paris, en el 2005, yo creo que todos ustedes saben que le hackearon su sidekick. Y cuando le hackearon su sidekick, sacaron todos los números a Victoria Gotti, que es una actriz de reality, la llamaron como 100 veces en un día. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella encontró la solución a su problema en un aparato muy feo que era actualmente utilizado como una herramienta de productividad en las compañías para manejar e-mails, para agendar su calendario y eso que era el BlackBerry, que era feísimo. Pero tenía el componente del BlackBerry Messenger, que era un chat, como le dicen BBM, era un chat que es encriptado. Y es una plataforma bastante segura, por decirlo así. Y de ahí viene que lo que ella hizo fue, compró uno, le regaló uno a Nicole Richie. Nicole Richie, así podía chatear con ella. Pero Nicole le compró uno a sus amigas más cercanas. Pero las amigas de esas amigas cercanas de Nicole Richie de Paris se compraron BlackBerry para poder hablar con ellas. Y así fue permeando en la pirámide social hasta que obviamente llegó a pop culture. Y aquí, señores, no ha sido nada diferente. Evidencia de eso es que Capital DGB compartió el dato los otros días, bueno, en el caso de estudio de la campaña que presentaron, que es República Dominicana, es el segundo país solamente por debajo de Estados Unidos en BlackBerry per cápita de una nación, o sea, en un país, en venta de BlackBerry en uso de BBM. Entonces, fíjense que ha sido lo mismo. Aquí también permeó en la pirámide social y obviamente así es que uno se da cuenta que una persona tiene 4.029 contactos en un BBM. O sea, para mí eso me parece absurdo, pero es un ejemplo perfecto de ese sentido de pertenencia. De que todos queremos ser parte de algo y obviamente esta es una de esas cosas. Y yo creo que ese es un driver muy grande, de que nos hace crecer click. Bueno, nada más tengo que decirles, recuérdense cuando ustedes querían un BBM, que no tenían un BBM. Yo creo que con eso basta. Entonces, otra cosa que nos hace hacer click son las dinámicas de juego y el gamification. Y aquí les voy a poner varios ejemplos porque esta es una de las partes más interesantes. Y vamos a ponerlo así. Si las redes son el framework o la base, la zapata, como ustedes le quieran llamar, las dinámicas de juego son como los building blocks. Lo de 8, de 6, el font que están poniendo ahora para construir ligero. O sea, así es que se construyen estas experiencias y se hace que las personas hagan click. Entonces, eso es lo que hace que no solo nos metamos en el sistema, sino que sigamos entrando. Porque esas son cosas diferentes. Una cosa es que nos engatusen para entrar a una aplicación y que la descargamos, que la usamos, pero otra es que sigamos entrando. Entonces, probamos esto por parte y con ejemplos para que sea un poquito más fácil. Yo les voy a contar de cuatro ejemplos, cuatro dinámicas de juego con sus respectivos ejemplos. Hay muchísimas dinámicas de juego. La primera es la dinámica de cita. En esta dinámica, para tener éxito, uno tiene que volver a una hora específica a realizar una acción y si no, si tú no la haces, te pueden pasar algo malo, como la muerte de tus tomates, por ejemplo. Entonces, el mejor ejemplo o el ejemplo más viejo de la vida real es el happy hour. Tú tienes que ir a un sitio y mientras esté ahí, los tragos son dos por uno hasta que se acabe. Si tú no vas, no te sale el trago dos por uno. Eso es muy simple. Otro ejemplo virtual es Farmville. Tú tienes que volver a una hora específica para echarle agua a la mata y darle de comer a los cerdos porque si no, los cerdos se mueren o las matas se mueren. Entonces, esa es otra. Otra dinámica de juego es la influencia y el estatus. Aquí es la habilidad que un jugador modifique el comportamiento de las acciones de otro a través de la presión social. Yo creo que el mejor ejemplo que puedo ponerle es este. Si yo les pregunto, ¿cuál de esas ustedes quieren? ¿La negra? ¿La Centurion? Pero la pregunta es, ¿por qué? Ustedes saben que para tener la Centurion, ustedes tienen que haber tenido la Platinum primero, consumir 250 mil dólares en un año, luego pagar un sign of fee de 5 mil dólares, más una anualidad de 2 mil 500 dólares y después de tenerla, tú tienes que consumir 250 mil dólares durante ese año para que no te la quiten. Entonces, ¿pero por qué la queremos? ¿Por qué la queremos tener en el bolsillo? Bueno, porque cuando tú la sacas, es un pesado. Es un símbolo de estatus y de poder. Cuando alguien saca esa tarjeta, tú sabes que es el tipo un peje gordo. Entonces, esa es la influencia y el estatus que se evidencian en un ejemplo como ese. Y entre esas hay muchas otras, pero pasando a la dinámica de progresión, esta también es interesante porque esta es una en la que uno tiene que atravesar diferentes pasos de manera gradual para lograr algo. Y un ejemplo de esto es Scavenger. Scavenger es un juego, una plataforma social, pero slash juego, en el que tú vas yendo o visitando diferentes comercios. Y cuando tú visitas los comercios, pues tú vas obteniendo puntos al realizar ciertos retos. Pero cuando tú llenas la barra de, vamos a decir, de los rewards, entonces tú obtienes beneficios como dinero, descuentos, cosas gratis, dos por uno, etc. Otro ejemplo de la vida real es cuando en un comercio nos dicen, compra nueve y el décimo te sale gratis. O sea, tú vas mucho al supermercado y tú compras estos tomates y te dicen, bueno, cuando tú compres el noveno yo te voy a dar el décimo gratis. Esa es otra dinámica de progresión, pero del mundo real. Otro es la barrita de LinkedIn. ¿Quiénes lo han visto? Como la barrita que tiene LinkedIn, que se va llenando a medida que tú vas como completando tu perfil. Eso es dificilísimo. Yo no conozco a nadie que lo ha llenado, pero el que lo logró lo felicito porque ganó ese juego. Otro ejemplo es Farmville. Farmville tiene una barra de progresión arriba que te va diciendo qué tan buen granjero tú eres. Yo no tengo mucho sentido a eso, pero bueno, es un ejemplo. Otra es descubrimiento comunitario o communal discovery. La dinámica en la que todos tienen que trabajar juntos para lograr algo. Y esto también es muy interesante. Un ejemplo, no sé si conocen este portal, se llama Dig. Dig es un portal de noticias y de contenido en el que tú posteas una noticia que tú encontraste, ¿verdad? Y la comunidad va votando sobre esa noticia y a medida que va votando se va poniendo arriba. En cierto sentido, la comunidad ayuda a curar el contenido que se despliega en esta red. Es muy interesante. Y ese, por ejemplo, es un ejemplo de communal discovery. Entonces, ¿qué es gamification? Este es uno también de los puntos más importantes. Gamification se remonta a las épocas de la máquina de tragamoneda, de los 70, de los 80, donde se acuerdan como de la tablita de high score, donde decía como los puntajes más altos. Eso no hacía más que jugar con el ego de las personas para cautivarte y hacerte que tú volvieras y que buscaras una posición más alta. Eso es lo que hace que la integración juega con el ego de la persona para buscar una mayor integración con el sistema. Desde ahí es que viene. Pero, ¿qué es? A ver si... Pero, ¿qué es? Gamification no es más que el uso de principios psicológicos utilizados en aplicaciones que no son de juego. Eso se llama gamification, pero, obviamente, la pregunta es cómo lo hace. Y ahí viene lo interesante. Cuando tú utilizas la predisposición que el ser humano viene desde chiquito, desde que nació, de jugar a favor de promover los comportamientos deseados en las personas, y tú te aprovechas de esa predisposición, automáticamente, tú estás utilizando gamification. O sea, cuando nosotros esa capacidad innata que tenemos de que queremos jugar, tú la utilizas para fines que no son de juego o para fines comerciales, vamos a ponerlo así, eso es gamification. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como mercadólogos buscamos? ¿Qué es lo que se sugiere que busquemos? Tres cosas. Tracción. Stickiness. Y relevancia. Esas tres cosas, la atracción, el stickiness y la relevancia, cuando esto quiera. La atracción es importante, ¿por qué? Porque es lo que nos hace el engranaje con la necesidad del mercado y la demanda que nosotros estamos haciendo o supliendo con nuestros productos. Eso es lo que nos garantiza como esa permanencia. El stickiness nos da esa entrada al pop culture, a la argot popular, a que hablen de nosotros, a de nosotros no, perdón, de los productos. Y lo que es la relevancia, porque sin esa relevancia y esa recurrencia, entonces obviamente no tenemos nada. Esto se está tomando su tiempo. Pero vamos a ver, si esto quiere, cuatro ejemplos de gamification. Es de entender que si a un producto le agregamos factores de gamification, entonces obviamente se obtienen esas tres cosas. Ejemplos de gamification. Algunos ejemplos son los badges, los badges de Foursquare. Cuando tú entras a Foursquare, te regalan un badge, un noobie badge. Pero si tú eres de las personas que van mucho al gimnasio de noche, entonces de buena primera te dan un badge de gym rat. O si tú sales muchas noches de semana y sales como hasta tarde y haces check-ins en bares, te dicen que tú no estás haciendo tarea y que te dan un badge por tú ser el más crazy que sale todos los días de semana. O sea, entre otras. Y eso es otro ejemplo, que son medallas de cumplimiento. Y ese es otro ejemplo de gamification. Otro ejemplo de gamification son las barras de progreso. Y en las barras de progreso, esto es salesforce.com, pero ya les comenté algún otro ejemplo en el que tú vas llegando de nivel a nivel y avanzando en él y te dice qué tú necesitas, o sea, qué te falta, para llegar a la meta que tú quieres. Otro ejemplo, después de este, otro ejemplo es de un leaderboard. Este es mi leaderboard de clout. Y aquí lo que yo veo, tengo una listica de muy buenos amigos míos en los medios sociales, Sergio, Cari, Paz, Remo, etcétera, etcétera. Y ahí yo lo que me la paso es viendo quién tiene la reputación más alta. Y yo todos los días entro y digo, bueno, este me ganó por un punto, yo estoy por debajo por tres puntos, etcétera, etcétera. Esta le subió a este. Y la verdad es que es un ejemplo de gamification bastante interesante porque me mantiene entrando todos los días. Claro, cada cosa es más relevante para una y para otra. Por ende, lo que es relevante para mí no necesariamente sea para ustedes. Pero lo que este tipo de cosas le augura o le garantiza es que muchas personas van a entrar en esa atracción que esto les da. Otro ejemplo es Mafia Wars. es el dinero virtual o el virtual currency. Mafia Wars, como muchísimos otros juegos, tienen dinero virtual en el que hay payouts de 200, de 300 dólares, de 2,800 dólares por un carro o por robarte un almacén, 1,400, 2,500 dólares. Y esos son otros de los motores de gamification que tienen un nivel extraordinario de éxito y de verdad que tienen, o sea, es sumamente exitoso. Entonces, ahí mismo lo que nos hace hacer click. Pero para mí una de las partes más importantes es de dónde viene el impulso. Y esta también es una parte muy importante porque si entendemos de dónde nace ese impulso, entonces quizás lo podemos provocar o quizás podemos hacer que las personas lo utilicen. Dice Joan Allure que el cerebro está programado a un nivel muy fundamental a buscar recompensas inesperadas y sorpresivas. Joan Allure es el autor del libro How We Decide que se los recomiendo, es muy interesante. Y es lo que basa, si entendemos eso y lo podemos, lo vamos a poder ver, por favor, lo vamos a poder ver en todas las aplicaciones en adelante y en muchas de la vida real. Círculos de retroalimentación positiva, Positive Feedback Loops. Esta es una de las partecitas más importantes de por qué Twitter tiene éxito, por qué Facebook es exitoso. Si nosotros entendemos esto, entonces, y le va a hacer mucho sentido ahora cuando se lo explique. Los círculos de retroalimentación positiva funcionan en lo más básico, yo diría que nacen de lo que le contaba que decía Joan Allure de que estamos programados para buscar recompensas inesperadas y sorpresivas. Por ejemplo, Twitter promueve lo que son que tú me sigas, que tú sigas al otro y que tú retuitees porque eso es lo que nos mantiene en el engranaje, en la atracción con esa red social y alimenta nuestro ego. Entonces, eso es lo que nos mantiene volviendo y eso para mí es una de las partes más importantes de la charla. O sea, si nosotros, esos positive feedback loops lo que hacen es, se lo explico de otra manera. Cuando tú estás en Twitter, ustedes podrían decir que lo más lógico es que cuando yo tuiteo algo o yo estoy publicando algo, yo lo que quiero es que me siga más gente porque yo quiero tener más followers o yo quiero tuitear algo para que me retuiteen. Pero la verdad es que no es para conseguir más followers. Lo que nosotros queremos no es conseguir más followers ni que nos retuiteen. Es la sensación de que yo no sé si me van a retuitear o si me van a seguir nuevas personas. Esa es la clave de por qué nosotros nos mantenemos entrando a Twitter y que es lo mismo con los retweets y con los likes de Facebook. O sea, cuando tú das tu aprobación para algo, tú no estás buscando que alguien más le dé otro like. Tú lo que no sabes es si a muchas personas les va a gustar eso, tanto como te gustó a ti. Y yo creo que esa es una de la parte principal. Sí. Sí, le puse el ejemplo de if you like a retweet it, es lo mismo. Eso es lo que buscamos. Dale de nuevo. Y lo de Facebook. ¿Uno más? Y esto es lo que le decía. Lo que de verdad queremos no es ser retuiteado o like, es la anticipación de que nos sucedan esas cosas. O sea, la recompensa de esos reconocimientos inesperados e impredecibles. Entonces, manipulando a las personas. Este caso es muy interesante. Es el caso de Zynga y 7-Eleven. La gente compraba un Slurpee y le daban dinero de Farmville o Farmville Money. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero tiene un nombre. Pero, dale uno, por favor. La persona podía comprar esos créditos de Farmville con el Slurpee, pero los créditos de Farmville no te conseguían el Slurpee. Si tú compraba el Slurpee con dinero de verdad, te daban eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo el dinero entraba y nada salía, tú literalmente estabas pagando por esa moneda virtual que se lo pongo al revés. Si la promo hubiese sido, porque todo es como tú lo digas, si la promo hubiese sido, compra créditos de Farmville y yo te regalo un Slurpee. Y compra un Slurpee y yo te regalo créditos de Farmville. Igual. Es lo mismo. Tú estás pagando dinero de verdad por algo de mentira. Lo más seguro de los Slurpees lo salieron gratis. Y eso tuvo tanto éxito que lo extendieron como por seis meses más, creo que fue. Dale, por favor. Entonces, eso es de dónde viene el impulso, pero yo quería darle un ejemplo de la vida real. Porque el uso de estas herramientas de las que le he hablado no se circunscribe a la capa online o al mundo virtual. Y esas cosas como el Social Proof, dale, quería ponerle un ejemplo de eso, de cómo eso en un mundo que no tiene nada que ver con lo virtual tiene un efecto sumamente importante. Colleen Zott y los infomerciales es un ejemplo de Social Proof. Colleen Zott tiene que ser una de las escritoras más exitosas en infomerciales. Entre sus logros fue la campaña de los infomerciales de NordicTrack, que fue ridículamente exitoso. O sea, esa máquina se vendió como pan caliente. Y, por favor, todos los infomerciales, al igual que los de ellas, tenían la mayoría de las cosas cliché. La frase super catchy, Incredible Free TV Offer, un público entusiasmado a niveles muy pocos realistas, la barba de Willie Mays, entre otros. Pero, ¿qué hizo Colleen Zott? ¿Qué hizo ella diferente? Fácil, cambió una frase. El famoso Call to Action, las operadoras le están esperando, llame ya, la cambió a si las operadoras están ocupadas, por favor, llame de nuevo. Y pausemos ahí un momento. Ahí, ese es el ejemplo perfecto de Social Proof. Y el mejor ejemplo se lo voy a dar con ustedes mismos. Vuelve uno atrás. Ok, ahí. Si yo le digo esa frase, las operadoras están esperando, llame ya, ¿qué es la primera imagen que a ustedes les viene a la cabeza? Que están limándose las uñas, que están con un superavioncito, haciendo avioncito de papel y no sé qué. O sea, imagínense que la operadora están esperando, llame ya, o sea, imagínense eso. Yo no tengo nada que hacer, chismeando con los rolos, etc. Ahora, dale uno para adelante. Si yo le digo, las operadoras están ocupadas, por favor, llame de nuevo, si las operadoras están ocupadas. ¿Qué imagen le viene a la cabeza? Que todo el mundo está comprando. Entonces, si todo el mundo está comprando, pues entonces yo tengo que estar haciendo una cosa bien. ¿Y qué sucede? ¿Por qué esto es efectivo? Cuando las personas se encuentran en situaciones de que no saben qué decisión tomar, que tienen alguna dicotomía en si hacer una acción o tomar una decisión u otra, usualmente lo que hacen es mirar a su alrededor, a las personas a su alrededor para buscar, quizás no aprobación, pero quizás ver el comportamiento de esas personas para en base a eso ellos tomar su decisión. Es el social proof. Y ese social proof con esa imagen en la cabeza que ustedes acaban de pintar y que tiene todo el mundo fue lo que provocó que las ventas se cuadruplicaran solo con esa frase que ella cambió. Y para mí eso me parece algo increíble, de verdad. Entonces, resumiendo, es muy importante que recordemos lo que hemos conversado. La última década se trató de crear las conexiones. Esta próxima década se trata de influenciar los comportamientos de las personas, o sea, build o construir arriba de esas cosas. Algunos motores son la psicología social, el sentido de pertenencia, las dinámicas de juego, el gamification y la influencia social. Los círculos de retroalimentación positiva son los que mueven las redes sociales. Ese es el motor, por eso es que estamos enviciados y seguimos entrando. Y la influencia puede hacerse en un mundo o en otro en ambos. ¿Qué significa eso? Que tú puedes, en el mundo offline o en el mundo online o en una mezcla de ambos, tú puedes llevar a cabo estas influencias. Entonces, algo que quería decirle y con algo que también quería dejarle es que las reglas del juego no están escritas y para las que sí tenemos el botón de delete. Todo el mundo tiene un Blackberry y tiene ese botón en todos los aparatos. Y si con una frase les puedo dejar es que escribamos nuestras propias reglas y vamos a divertirnos mientras lo hacemos. De verdad, no tiene sentido si no lo hacemos. Muchísimas gracias. Aplausos